Nada de perder fuerza. El huracán Milton, que actualmente es categoría 5, avanza por el Golfo de México hacia la costa oeste de la Florida. Se espera que sus efectos se sientan en todo el estado desde el miércoles por la tarde y que el centro del huracán toque tierra en Tampa en la madrugada del jueves, posiblemente como categoría 3. Las autoridades de Miami-Dade ofrecieron una actualización sobre los preparativos en el condado ante el inminente impacto del huracán Milton en la Florida. La alcaldesa Daniela Levin-Cava brindó declaraciones sobre las medidas que se están implementando para enfrentar la situación. El huracán Milton ha disminuido en intensidad y es ahora una tormenta de categoría 4, categoría 4, a medida que sigue acercándose a la costa oeste y se espera que toque tierra en el jueves en la mañana. Aunque ha perdido un poco de intensidad, es importante que estemos preparados. Los impactos probables en Miami-Dade incluyen lluvia, inundaciones y posiblemente vientos de fuerza de tormenta tropical empezando esta noche. Mientras seguimos monitoreando la tormenta de cerca, el centro de operaciones de emergencia sigue a nivel 2 de activación. Hasta ahora ningún servicio del condado se ha visto afectado y todas nuestras oficinas permanezcan abiertas hoy, incluyendo los servicios de agua, el aeropuerto y transporte, buses Metro Rail y Metro Mover y nuestro aeropuerto. Pero todos los servicios del condado no esenciales estarán cerrados mañana, miércoles, octubre 9. Seguiremos monitoreando hoy y tomaremos decisiones para mañana cuando haya más información disponible. Ayer anunciamos una evacuación voluntaria de parques de casas móviles. Para más información, por favor visiten miamidade.gov diagonal Milton. Invito a la comunidad que estén preparados desde hoy para tips de seguridad y más otra información, visiten miamidade.gov diagonal Hurricane, llamen al 311 o reporten a través de la aplicación 311, descarguen la aplicación Ready MDC en iPhone y Android. El gobernador de la Florida, Ron DeSantis, anunció la activación de 8000 miembros de la Guardia Nacional e informó que se están enviando camiones con suministros y equipos hacia la zona donde se espera que la tormenta toque tierra. Durante una conferencia de prensa, DeSantis instó a los residentes a ejecutar sus planes de evacuación y a seguir las advertencias de los pronosticadores. Y aquí vemos estas imágenes que muestran el tráfico en las autopistas de Florida mientras los residentes del área de Tampa evacuaban debido a la aproximación del huracán Milton. Se registraron filas de vehículos moviéndose lentamente fuera de Tampa. El Centro Nacional de Huracanes advierte que el huracán podría causar una amarejada que eleve los niveles del agua hasta seis pies a lo largo de la costa norte de Yucatán. El presidente Joe Biden instó a quienes han recibido órdenes de evacuación a evacuar ahora, antes de que el huracán Milton toque tierra en Florida. Señalando que es una cuestión de vida o muerte y además aprobó declaraciones de emergencias previas al impacto en el estado y pidió a las aerolíneas que faciliten las evacuaciones sin aumentar los precios. Un impacto directo en la bahía de Tampa sería el primero desde 1921. Y ahora vamos directo con Yasmina, quien nos brindará información sobre la trayectoria del huracán Milton y el progreso en organización que ha tenido en las últimas horas. Hola, ¿qué tal Camino? Así es, el poderoso huracán Milton se refuerza nuevamente a categoría 5, pero lo más importante de los últimos reportes, aparte de la intensidad que ya la conocemos, es que ya comenzó a hacer una curva hacia el nordeste. Ayer se movía más bien hacia el norte de Yucatán, ahora lentamente empieza a alejarse y justamente con ese movimiento estaría llegando mañana miércoles por la noche. Si tocar tierra cerca de la 1 a 2 de la madrugada del jueves a sectores cercanos del centro de Florida, probablemente como categoría 3. Se espera que los vientos máximos en promedio sean de 120 a 125 millas por hora. Algo importante que pueden notar en su cono de trayectoria, que es cuando pase, pues como pueden ver a Orlando, todavía sería categoría 2. E incluso se espera que salga aguas del Atlántico aún con categoría de huracán, por lo cual la costa del norte del Atlántico podría ver también algunas marejadas, como les mencionaba, también Orlando verá viento fuerte y bastante lluvia al paso de este terrible sistema. Obviamente, por ello, está vigente todos estos avisos que ven en la pantalla, un aviso de huracán para prácticamente todo el centro de Florida, como pueden ver. Nosotros también estamos todavía bajo un aviso de tormenta tropical ante la eventualidad de que veamos por acá vientos en ráfagas bordeando las 40 millas o más. Ahora, en cuanto a las marejadas, que es el factor más importante de este sistema, es que la podremos ver prácticamente en la costa del Golfo y sobre todo en la Bahía de Tampa. Marejadas, como pueden ver, entre 10 y 15 pies. Eso realmente es devastador y, por supuesto, para esto es que se están preparando actualmente. Nosotros continuaremos informándolos paso a paso de la trayectoria de Milton aquí en sus implicados. Ahora continúen con más. Camilo. La ciudad de Jayalía se encuentra en alerta mientras el huracán Milton se aproxima. Las autoridades realizan mantenimientos preventivos en los drenajes de áreas propensas a inundaciones y monitorean los canales, que ya muestran un aumento en los niveles de agua. Y nuestro colega Ignacio González nos amplía esta noticia. Sí, Camilo. Muchísimas gracias. Un saludo a todos los implicados. Pues te cuento que ante el peligro que ya representa el huracán Milton, el cual pues está ganando fuerza y su trayectoria, pues lamentablemente apunta directamente a la Florida, los autoridades de Jayalía, pues se mantienen en acción y están preparándose para reducir al mínimo su impacto. El trabajo de nosotros es evitar las inundaciones. Estamos limpiando los drenajes, tratando de que todos los drenajes estén fluyendo para que no hay inundaciones. Nosotros estamos ahora mismo a un cole, estamos 24 horas trabajando desde temprano hasta la hora que sea necesario. ¿Cuáles son las áreas más o menos que ustedes están cubriendo por acá en la ciudad de Jayalía para limpiar los drenajes y que se mantengan en perfectas condiciones? Bueno, ahora mismo estamos, estamos aquí en Okichobi, estamos en Miami Beach, estamos en Sunny Island, casi todo Miami aquí completo estamos. Estamos haciendo D.O.T., estamos donde nos llame que estamos nosotros. Otro aspecto a tomar en cuenta también es la vigilancia de los canales que se ha convertido en una prioridad. Esta es aún mucho mayor, ya que el manto freático está saturado incluso días antes de que inicie, pues estas lluvias intensas, lo que está generando muchísima preocupación entre los residentes de la zona. Yo vivo en Miami Garden, pero allá sí suben los niveles de agua, yo pienso que acá también se debe subir y si suben acá es factible que se drenen los canales, ¿no entiendes? Para que haya menos posibilidades de cualquier accidente, cualquier cosa que pueda pasar. Por ejemplo, vemos que ahora mismo el manto freático se está saturando bastante y no han comenzado las intensas lluvias. Sí, realmente, y ya está el ciclón, está ahí ya casi por pasar y bueno, no hay nada todavía hecho. Por otra parte, ya las autoridades locales y el centro de emergencia, pues están en alerta y estas están enfocándose en lo más importante, pues que es evitar cualquier tipo de pérdida humana ante los riesgos que representa este huracán. Soy Ignacio González y te devuelvo las cámaras, Camilo. Muchísimas gracias. Gracias, Ignacio. Y Tampa se encuentra en el centro de lo que podría ser la entrada del huracán Milton. Hacemos contacto con nuestra colega Gema Griffith de la emisora del Nuevo Sol 97.1 para conocer la situación en la ciudad a horas de sentir los primeros impactos del fuerte huracán. Y aquí en la Bahía de Tampa se están viviendo horas de muchísima ansiedad. Las personas siguen llegando a la tienda más cercana para comprar artículos de primera necesidad para pasar lo que sería una de las tormentas más peligrosas que han pasado por la Bahía de Tampa. Ahora mismo estamos medio estemplosos porque estamos en una casa que las ventanas no van a sostener las tablas, las ventanas. Mi mamá dijo, no, no, ni para acá, no van a venir para acá, pero sí van a venir para acá. Las personas están en pánico, comprando sus cosas, buscando gasolina, sin muchísimos buenos resultados, ya que se ha terminado casi por completo lo que es el gas, el agua y, por supuesto, el papel de baño. Estantes vacíos, un panorama que se repite hasta aquí abajo, en el sur de la Florida. También las autoridades en Orlando prevén que la ciudad experimentará vientos de huracán categoría 2 y fuertes lluvias cuando Milton toque tierra. Nuestra colega Neisha Peña, de la emisora SBS El Nuevo Sol 95, ofrece más información sobre la situación. Veamos. Así es, muchas gracias, buenas tardes. Y nos encontramos en la ciudad de Orlando hoy martes y se espera que para mañana miércoles este poderoso huracán Milton estaría tocando tierra en la Florida. Se pronostica que el ojo del huracán estaría pasando más al sur de Orlando, específicamente por Quisimia, así que nos trasladamos al condado de Osceola, donde estuvimos compartiendo con la comunidad la cual ha estado finalizando sus preparativos. ¿Cómo se está preparando para este huracán? Bueno, preparándonos para las inundaciones, que tratar de, con la arena no entre el agua a la casa, y pues todo el resto de cosas que hay, agua, comida, estar preparados en todo sentido. Estamos preparándonos con el gas, por si acaso se nos va la luz, ni con qué cocina. ¿Y le tiene miedo al impacto? Bueno, eso es algo que todo el mundo tiene que tener miedo, porque cuando Charlie nos dio, nos dio duro. ¿Qué opina del huracán Milton? Bueno, yo creía que no lo iba a dar, pero estaba equivocada y sorprendida, y ahora a la última hora que estoy haciendo todo esto. Las personas ya están entrando un poquito más en pánico, por así decirlo, así que las filas están más extensas. Pudimos ver personas, obviamente, echando gasolina a los carros, también llenando sus tanques de gas propano, y también estuvimos en el área de recogido de bolsas de arenas, junto al sheriff del condado de Oceola, Marco López, el cual estuvo dando unas declaraciones a la comunidad. Veamos. No peleen por agua, gasolina, ni comida en la tienda. Estamos todos preparados para esta emergencia. No hay razones por pelear. Si te arrestan, ¿quién va a ayudar a tu familia? Mándénganse tranquilos, por favor. Si tienen emergencia, claro que si llaman a 911, pero si no, queden en sus casas, y nosotros vamos a estar monitoreando la tormenta, y no salgan a la calle si no tienen que salir a la calle. Y como pudieron ver, el sheriff Marco López hablándole a la comunidad, pidiéndoles que, por favor, mantengan la calma y que se preparen. Esto sería todo por el momento. Seguiremos informando. Pasamos ahora a los estudios de Mega TV. Un astronauta de la NASA que se encuentra actualmente a bordo de la Estación Espacial Internacional compartió un impresionante video en Time Lapse del huracán Milton. El video muestra el huracán en su totalidad capturado a través de la ventana de la nave Dragon Endeavour. El huracán Milton se acercó peligrosamente a las costas de Mérida, en México, a aproximadamente 115 kilómetros de Celestún, con vientos sostenidos de 180 millas por hora y ráfagas superiores a 200 millas por hora. Este huracán ha provocado lluvias torrenciales en siete estados de México, lo que lleva a las autoridades a decretar alerta roja de peligro máximo en toda la península de Yucatán. Hacemos la primera pausa y al volver, el reguetonero...